¡Here let's go! Vale, ahora sí, vamos a probar el kicker. Las primeras sensaciones sobre él han sido muy buenas. Es un patín muy ligero y todo el peso se concentra en el maniado, lo cual hace que la base sea muy ligera, haciendo una conducción muy muy buena. Sobre asfalto responde muy bien, de maravilla, gira y agarra perfectamente. Cuenta con un motor cuya potencia máxima es de 500 vatios, potencia más que suficiente para llegar a la velocidad de 20 km por hora limitada. Sobre adoquines se comporta bastante bien a pesar de notar un poco las vibraciones. Y sobre arena, piedras y demás también se comporta muy bien. Tiene suspensión delantera, que más adelante veremos bien cómo reacciona, y esto hace que se comporte bastante bien en este tipo de terrenos. Un 10. Tiene una base muy larga y muy ancha, lo cual hace que la postura de conducción sea muy cómoda. Ambas ruedas son macizas, luego más adelante las veremos con un poco más de detalle, pero es una rueda maciza bastante gomosa. Se comporta muy bien y absorbe bien las vibraciones. Y su agarre la verdad que me ha sorprendido bastante. Lo he podido probar en terrenos diferentes, terrenos enojados, y agarra muy bien, responde muy bien esta rueda. Tiene un diseño bastante minimalista. La base es muy fina y no tiene ningún tipo de cables por ningún sitio, lo que le hace bastante bonito. Un panel de mando muy sencillo, con paneles esponjosos, acelerador a la derecha y freno eléctrico a la izquierda. La batería se encuentra en el manillar del patín, lo cual hace que este sea bastante gordo, lo que le da una sensación de robustez al patín. Como antes comentaba, ambas ruedas son macizas, pero dan bastante buena sensación. Y junto a la suspensión delantera, hace que los baches no sean un suplicio. Son de 8 pulgadas y tienen un perfil muy fino. La rueda delantera da buena sensación de estar compacta junto a la goma y el motor. Ahora vamos a ver lo bien que reacciona en las cuestas. La verdad es que es una cosa que me ha sorprendido bastante. Las cuestas las sube bien. Y he probado varias cuestas, como podéis ver. Ahora vamos a ver cómo reacciona el freno trasero. Es un freno mecánico que se acciona mediante el pie. Y puede parecer al principio un poco... pero reacciona muy muy bien, como podéis ver. Al igual que el freno delantero con ABS, no se bloquea y frena muy bien. Aquí podéis ver unos primeros planos de la suspensión del patín en acción. Este es un terreno con muchísimos baches, como podéis ver. Pero aún así, reacciona bastante bien. Vibra el patín, se ven mis piernas como vibran, pero la suspensión hace bien su trabajo.